Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor, y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor, el mal se evita. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con Él. Es mejor tener poco con justicia, que ser rico y deshonesto. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos.